Es vida en gostar una polla Que estará pa' zinga, nem pa' atrás de casa Y encima, sancho, novo, pé firme Que está bom, mi cuerpo está bueno Vida está mareado Está complicado Nos dan cuenta de broma Vida está mareado Está complicado Nos dan cuenta de broma Vida está mareado Está complicado Que estará acostando Es vida en gostar una polla Que estará pa' zinga, nem pa' atrás de casa E encima, sancho, novo, pé firme Y 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 encima, sancho, novo, pé firme